Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Valeria, yo soy Isabel, y bienvenidos a nuevo video... ¡Tarán! Hola, ¿qué tal? Y ya no voy a quitar. Hoy es día 15 de septiembre, día de la independencia de México. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y pues como nos hicimos patrióticas, fuimos y compramos globos, aquí unos globitos que había en la casa, y ¿qué creen? ¿que vamos a hacer? Valeria, no oye cómo hacer fiesta, y se la me dijo. Le dije, oye, ¿tú ya no hayas por qué hacer fiesta y la ves a ustedes? Nomás fuéramos nosotros, no, pero ya mi tuteo mucho. Es que tenemos un grupo de familia, pero de hecho nomás damos como 5, y pues son los que siempre vienen, ya saben, mi tía Marta, José Sil, el Bebo. Y miren, aquí compramos hace ratito un globito, y unos que tenían aquí Valeria, y compramos esto. Ya le decíamos, decíamos ahorita que ya teníamos mucho, que no mirábamos esto, ¿verdad? Papel, trepe, china. ¿Papel? Trepe. Papel, trepe, oigan, ya tenía muchísimo, cuando íbamos a la primaria, ¿cómo nos encargaban estas cosas? Sí, y nosotros no teníamos para comprarlo. No teníamos para comprarlo, y era bien, y siempre ha estado barato, no, antes valía como unos pesos, seguro. Pues uno, ni dos pesos. Y nos pedían pliegos, y yo, ma, pues no, ni modo, no llevábamos. Pero compramos papel china para decorar, oigan, y también globos, obviamente de la bandera. No crees que vamos a hacer algo así como que súper guau, pero vamos a hacer varias cosas, ¿verdad? Exacto. Hoy va a ser nuestro primer festejo. Aparte también nos decían ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y como que me motivaron, dijeron, vamos a hacer algo. Y pues vamos a ir a ver nada, y ahorita les enseñamos dónde. Pero estábamos siendo infles, miren los que llevan las sombras con la boca. Pero no, vean, ya me quedé sin aire, ya no aguanto más, ya siento que me desmayo, y es casi fresquecito. Pero tenemos una mejor ceguita, ¿verdad? Sí. Así que vamos por acá. Miren, yo hice este cactus. Yo desgastando mis pulmones, Dios mío, que es que necesidad, teniendo esta ruda y asesiva y corta, miren. Dos, tres, y el corto. Y ya casi, ahorita estamos haciendo, bueno, si ahora ya se echó el arco de los globos. Ahora hay que hacer los globos de que, ya, ¿cómo se dice? De que ya lo acabó. ¿Qué estás haciendo? Y yo voy a, estoy haciendo unas tunas, este, para, voy a, estoy haciendo un nopal, porque aquí en la casa, aquí como que no nos quieren los chicos nopales. Y dice que los palitos queden, para arriba, y no quedan acá, miren eso, pero creo que lo vamos a evitar. Y miren, este es el nopal, es la parte de abajo, y ya ven que los nopales no son perfectos, que queden para arriba. No es que no le haya quedado perfecto, Valeria. Y nada más para simular, pues, de que es un nopal, le vamos a hacer así, tipo, tipo espinitas chiquitas, miren así, con un sharpie, ya nada más cuando quedemos le vamos a poner aquí, ya sea la, las tunas, simulando. Pero ahorita se las vamos a mostrar ya cómo queda. Ya había hecho uno, pero se voló. Hace mucho aire y miren demasiado. Y aquí vamos, así vamos, porque no es la organización de nuestra fiesta mexicana, ya más de ratito me voy a echar un nuevo baño. Diles que ya andas harta. Oigan, ya no quiero hacer nada, hasta que cae el 15 de septiembre, 16 de septiembre. 15. Es 15 para hacer el 16. Es la noche del 15. Ya no quiero saber nada, me voy a ir a los Estados Unidos. ¿Cómo? Nadando. Hola, bienvenidos a nuestro pari del 15. Ya estoy muy encasado. Más tirado. Venga, venga, venga. Pañenme a dejar los detalles. Vamos a estar mal a Madagascar. No sé qué significa el 15. Todo tiene su significado, está deteniendo el palo. Aquí pusimos estos guaguitos, esta tirita, porque no teníamos más. Y este, no, porque lo metiste despacio. A ver, pa' adentro. ¿Por qué metiste el guaguitos acá? No, yo no lo metí. El aire, el gel. Mire, mami hizo estas tiras, oigan, estos chimpas. Ahora nos pusimos aquí los guaguitos. Y aquí pusimos los guaguitos, perdón, en su rojo. No teníamos otros colores, ¿verdad? Son los que encontramos. No hay pachichas, pero pues se abren bien, más o menos. Y aquí tenemos un sombrero, todo sudado. Si lo jueguen, no es lo horrible. Y aquí va a ser un tránsito. Y es un unicornio. Unicornio zombie. Me atoré a ser un unicornio. La verdad que significa saber que es tu... Valeria va a explicar su... ¿Cómo se dice? Es un unicornio. Es un unicornio. ¡Ay, Karen! Yo había hecho anteriormente unos... ¿Cómo se dice? Había hecho una nopalera y me había quedado muy bien. Pero era muy descuidado. En la ayuda de mi mamá rodeada y se cayó todo y se tronó. Y luego volví a hacer otra y me quedó más o menos también. Y también se me volvió a tronar. Era mela y se chiste a mi comadre como... Ay, mamá, lo voy a inventar. Ay, mamá, no, hasta la madre. Mira, y esa chiquita es que... Sí, se la... Este cárcel, oiga, mi papá se lo robó. De una casa abandonada. Este es el huey. Lo otro que me envió. Ah, no, fue el otro. Este no. A ver, ya no me gusta tanto. Va creciendo además a lo huey. Sí. Para arriba, para arriba y para arriba. No, no, pero da buena vista. Es lo importante. Hicimos todo esto como con $175 pesos. Menos. Como con $175 pesos. Pero sobraron globos de arriba. Sí. Siempre sobran globos de arriba. Así que... Y como... Bueno, si ustedes vienen chiquitillos y así, pues... Y les dejan cosas. Este... Es que trae una moneda. Todo se puede hacer algo bonito con poco dinero. Bueno, es que está precioso, ¿verdad? Pero... Pero no, no se ve tan mal. Y ya estamos esperando a nuestros invitados, pero nadie me va a venir. Oigan, y ahorita andamos así. Ya nos metimos para acá, para adentro, porque ya se anda llegando la hora, oigan, de recibir a los perros. Porque no van a tener invitados más. Esto no te ha pasado. No, 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 no. A lo mejor no llegaba ahorita, y ya. Otros dijeron que andaban lejos y así. Y que a lo mejor, pues, no venían y le damos también a Josecine. Y dijo, pues, a lo mejor, y sí, me voy. Ay, Dios. Y por eso es que les dije. Me mames a susto. Pensó que me ha dicho padre. Pero, ¿por qué estás desmenuzando pollo? Porque vamos a hacer unas ricas deliciosas y exquisitas. No son delgarecas, oigan, flautas y también vamos a hacer moles. Ahorita lo que estoy haciendo, oigan, es sacarle lo que quedó. Parece un caldo, pues sí es un caldo. Pero le estoy sacando el pollo, oigan, que quedó, pero bien caloroso, oigan, bien calorosísimo. Ahí está el pollo, acá está los huesos para los guaguats. Ahí anda una hormiga. Y ya tenemos lista la salsa, y para las flautas y los chicharrones también, ¿verdad? Ah, sí, la salsa para los chicharrones y las flautas. Y la lechuga. La crema. Ay, la crema, pues, es algo, y nosotros no la preparamos. Pero bueno, ahorita la seguimos grabando. Oigan, miren, aquí está Isela, y ya estamos haciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se mueve? Plautas, oigan, ya las estamos preparando. Ya va le dándonos el pollo. Y ahora nomás vamos a rellenarlas. Ahorita de sube y sube. Ya es necesario comprar un aire aquí para la cocina, ¿por qué? Pues sí hay. Ay, si siento, va para nojar. No, no, ojalá. Oigan, hace un calor. Pero va a decir mi padre, no, pues ya viene el frío, ya pa. Sí, papita, quédate. Sí, pues, aquí estamos haciendo las flautas con poquito, para que todos alcancemos. Nomás la vamos a preparar, oigan, la vamos a dejar así. Sí, ya más de ratito las ponemos a durar. Pues ya son las cinco. Para que hace mil conciencia. Sí. ¿Eh? Aquí está producción también. Ah, es una producción. A mí va a dar la roja. Sí, que tiene, pero... Sácate. A ver. Sácate. Mira, la producción le hacía bien poquitía, oigan. Sí. No, hombre. Yo le digo que yo prefiero que tenga... Mira. Después vamos a dar un frío a dos. Se me puede acostumar. Mira el brazo garrudo que tiene. Oigan, este es el menú del día de hoy. No quisimos grabárselos más a detalle porque pues nos tardaríamos un chorro, ¿verdad? Sí. Y pues ya empezamos a andar afuera lo que arreglamos y ahora que adentro y andamos a correr, correr, correr para allá. Entonces, mejor preferimos como que juntar todo en una sola para que se vea más bonito. Sí. Y pues aquí hicimos las flautas. Obviamente ya nada más está de dorarlas, pero ya están listas. Y nada más de meterlas al aceite. Y por eso hicimos su respectivo arroz. Está caliente aún. Muy caliente. Obviamente sin el ar... ¿Cómo se dice? Sin arroz no hay mole. ¿O cómo es? Al revés. Sin mole no. Sin mole no hay arroz. No, señor. Ni me te he dicho. Pues tiene que haber arroz. Obviamente, su salsita. Frijoles. Ah, es que no les hemos dicho. Son frijolitos negros. Claro. Crema. Crema. Lechuga. Lechuga con un poco de repollo. Ya más. Es mixto. Es que no les hemos dicho que porque los frijoles. Acuérdense que los frijoles negros tienen mucho hierro. Y pues le vamos a embarrar a los chicharrones, frijolitos. Venga, mamá, se quedaba bien llenas. Y menos si no venden invitados, pues imagínense. Todo eso nos tenemos que comer. Va a pasar para varios días. Pero este es nuestro menú. Igual ahorita más de ratito les grabamos ya cuando esté todo listo. Y que estemos un poco arregladas o peinadas. Aunque sea bañados. Aunque sea mixto. Sí. María Marta va a traer unos celotitos, ¿verdad? Dijo. Mayonesa. Y alguien más va a traer más cosas. José sí va a traer, dijo que hay chicharrón. Ah, chicharrón en salsa. Pero igual sí, sí lo traen igual. Como que ahorita les vamos a traer y les vamos a mostrar. O sea, los mostramos más a detalle. Ok. Vamos a irnos. Ay, qué incómodo. Espérate. Oigan. Ya. Está todo listo. Cuál es el momento. Ya, no lo diste a lanzarte. No, espérate. Ay, no, no. Oigan, tenemos un nuevo invitado. Ay, sí. A ver si lo reconoce porque anda irreconocible. Sí. Un nuevo cambio de luz. A ver. Una, dos, tres. Ay. Hazle tomar a tu cara. Oigan, Julián, anda con todo el estilo patriótico. El sello lo trae en otra parte. ¿Votra detrás? Date la vuelta, Julián. Vuelta. Pero a ver, lo que me da risa a mí es cómo se toca delicadamente sus chinos, sus grises. El sello lo hace así como con mucho cuidado, ¿verdad? Así. ¿Te gusta esto que traes? Y presúmenle tu camisa. Tu blusa. ¿De qué es esto? Pues, ¿por qué? Todo es tan cudo. ¿Estás así? Pero sí, presúmenle tu camisa. Ya, a lo mejor ni quería salir, tía. Uy, te lo digo. Oigan, pues, ¿qué hay una camisa valenciaga? Esa que Marta trae con qué. Y aquí trae un carrito de cerveza. Porque ya está grande. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene cuántos días? Va a cumplir 16 años. Y ahorita le vamos a dar un shot de esto que está aquí. No es cierto. ¿Sí, Juli? ¿Quién es un shot? ¿Qué es un shot? Oigan, pues, vamos a buscar rápidamente qué es lo que trajimos. Y si quieren salir los integrantes de la formilidad. Sí. ¿Qué modelo creó? ¿Qué modelo creó? ¿Qué modelo creó? ¿Qué les iba a decir? Eh, mi tía Marta trajo elotes y Josecín trajo queso y fritos. No, no se quebró nada de cabeza. ¿Y el tucano? No, esto lo trajo. Y el bebo trajo mamá para fregarle. Trajo tequila. A los dos. Sí. ¿Tiene quién los gobiernan más, tío? Está como jodidito. Está como la otra vez que tú te jura, pero te veía aquí. Pues, así que costea. No, no. Oigan, miren, miren. Ay, veo otra y lana. Oigan, nos vamos a hacer rápido porque ya todo está con el diente pelón. Ya quieren cenar. Y hicimos también, bueno, trajimos para hacer chicharrones preparados. Trajimos chicharrones enteros, oigan. Pero miren, Valeria, cómo nos dejó. Oigan, iba cuidando el chuki que no fuera para la madre. Y entre cuido el chuki, cuido los chicharrones, pues, ya sabrán. Ahora vamos a hacer migas. Sí, y acá están los frijolitos. Oigan, más les vale que se los acaben, eh, porque hicimos más fácil. Acá, acá está, ¿cómo le dice papi esta? La pastura. La pastura para los chicharrones. Para las vacas. Y aquí está la salsa. Y aquí están las flautas. Ya las doramos. También ya las manos llenas. Y está la mayonesa. Que hubo un pedo con la mayonesa. Ya yo, ¿qué les cuento? Que mi mamá me encargó a Jodecini. Que Jodecini no quería. Y ahí hubo medio pique entre ellos. Sí. Oye, chico, ahorita rompieron las medias. Hoy se rompieron las medias. Hoy quince de sequía. Está en uno en una esquina y el otro en la otra. Sí, valió Wilson. Y hizo, y mamá hizo este chilito. Digan, que siempre lo hace para los helotes. Y es un éxito. Todos dicen que se gusta bueno. Es chile cambray, ¿no? Con ajonjolí. Sí. Ya se los hemos enseñado. Todo revuelto. Y pues la... Y arroz. No puede faltar poquito. Para que les hagan todo en la noche. Y aquí están los helotes de la tía Marta. Medio estruos, oigan. Porque esta tía Marta vive muy ocupada en sus negocios. Y miren. No, creo que estaba en la cama. Pues no, yo tampoco. Pero aquí están. Y oigan, eso es lo que vamos a buscar. En este cuadro, oigan. Nos vamos a tomar fotos de aquí. Vamos a comer y ahorita también vamos a jugar lotería. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Pues si no traes dinero, dice. Si le quiere donar. Ya. Oigan, ando haciendo brujería para embriagar a todos. Oigan, ¿algo del gusto? Tranqui, tranquiqui. Un 15 de diciembre. Ahí va. Y un tequila. Ahorita que mi llama está bien y grita, ahorita que se falta su malla. En la esquina. Tía, si hambre se cae, ¿por qué? Ay, no es cierto. Tía. No puede ser como antes dos veces. Al igual que jovencín. Tía, es que yo una vez la me caí desde aquí dos veces. Las veces que ya se ha caído en los Oxos. Allá en Reynosa. Ay, ¿por qué los Oxos? Vení todos los Oxos. Ah. Y porque estábamos aún más. Ay, está rico. Ay, está mendigo este rollo. Mira, mami. Graba a mami. A mami nomás. Oigan, miren el platillote de producción. La dieta dice. Se ve. Qué torcino. Ay, ¿cuíste? Estaba muy asustadita. ¿Están buenas o no? Sí, quise más. Ya lo coman. Ya lo comen. Ya lo comen. Oigan. Ya lo comen. Oigan. Ya lo comen. Oigan. Oigan. Ya se fueron todas. No me aguantaron nada. Oigan. Este. Nosotros quisimos tenerles un escenario que se mirara bonito. A la hora de voltear a grabar. Ya sé que no pudimos grabar tanto, oigan. Pero, pues, es que eso de estar conviviendo con la familia es pura plática, oigan. Y, pues, a veces unos se incomodan, por ahí y así. Este. Pero se incomodan que los grabemos, pero cuando, si no los invitamos, también se incomodan. Así que, pues, estuvimos con la familia un ratito. Espero su noche mexicana o su noche del grito, o su noche del grito, oigan, vaya a estar bien perrona. O haya estado muy perrona, más bien. Y, pues, nosotros nos la pasamos muy bien. Comemos bien rico. Convivimos también con la familia. Y, así, de esta forma, oigan. A veces más loca. A veces más tranquila. Nos la pasamos. Esperemos que se la hayan pasado a ustedes bonito. Les digo, nosotros convivimos bastante. Y, pues, espero y se la hayan pasado bien. No sé qué les parece este video. Fue muy raro. Con los que hicimos enseñar todo lo que hacemos durante el grito. Así que, pues, cuídense mucho. Que Dios te los bendiga bastante. Y nos vemos en la próxima. Adiós.